Cianhir, no puedes ir a ningún lado sin decir dónde está Neva. Tú estás detrás de esto. ¿No dudes en poner en peligro a la mujer con la que te casarás? Orún, incluso si mis manos están cubiertas de sangre, incluso si estás detrás del Monte Caff, todavía te encontraré. Policía, usted es el principal sospechoso en el caso del secuestro de Neva de Miranl. No, hay algo en ti. Sí, hay algo que debes saber. Hola a todos, Neva fue secuestrada y Jire resultó herida. Cianhir dice que Orún secuestró a Neva. Pero Orún no es un hombre que haría esto. Él no es alguien que pueda dañar a Jire. Creo que Neva se hizo esto a sí misma. Al hacer esto, trató de darles una lección a Orún e Jire. Sin embargo, estoy seguro de que Orún solucionará esto lo antes posible. Entonces es cuando realmente quiero ver la cara de Cianhir. Por otro lado, Kinen está muy cerca de conocer la verdad. Espero que Nursa diga esta verdad y que Jire se reúna con sus verdaderos hermanos. Nos espera un episodio muy emocionante. Espero al menos 1500 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orún e Jire. Me encantaría que dejaras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Mi nuevo vídeo llegará pronto. Manténganse al tanto. Adiós.